que finalmente apareció la joven de 16 años que era buscada y que las autoridades del colegio Tomás Alba Edison, al que asistía, habían justamente hecho un llamado porque estaban preocupados por la cantidad de inasistencias. Claro, para contarte parte de la historia, las autoridades del colegio denunciaron en mayo y julio la pérdida de todo contacto con esta chica de 16 años, alumnas de esa escuela. Al no asistir a clase por un tiempo llamativo, las autoridades se presentaron en la Fiscalía Nº 8 de Guaymallén y en el Equipo Técnico Interdisciplinario de Abordaje de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Desde el 6 de mayo cesó su escolarización, así se dice, y la mamá no había dado respuestas claras sobre su paradero. Esto es lo que señalaban las autoridades del colegio. A partir de esto, desde el colegio se activó el protocolo por las reiteradas inasistencias en busca de garantizar el derecho a la educación de esta menor de edad. La joven apareció. Ya nos vamos a meter en ese tema, pero vamos a escuchar qué es lo que las autoridades de la escuela denunciaban. La realidad es que nosotros tenemos un protocolo que seguir como institución educativa que tiene que ver con cuidar el derecho a la educación. Y esta menor es alumna nuestra y de repente comienza a faltar, para lo que nosotros aplicamos protocolos que tenemos ya en la escuela, donde el servicio de orientación se comunica con los papás, empieza a ver qué es lo que pasa, si hay algún problema para acompañar y ayudar a esa familia. Empezamos a no tener respuestas, nos acercamos al domicilio, el domicilio no coincidía con lo que nosotros teníamos de registro. Y bueno, empezamos a preocuparnos de ver dónde estaba esta alumna. Preguntamos a los chicos, los chicos nos decían que vivían en un lugar, en otro. Hicimos todo el recorrido y finalmente tuvimos que aplicar el protocolo, que significa informar a Leti que hay un alumno que no está siendo escolarizado. ¿Desde cuándo, por ejemplo, no viene la niña al colegio? Desde el 6 de mayo no viene la niña al colegio a asistir como alumna. Y la realidad es que se hizo la postulación a Leti, que es el ente que nos regula a nosotros en estos casos. Y bueno, después tuvimos que seguir otras instancias que nos pidieron que realizáramos dentro de este protocolo. La verdad que lo único que nosotros creemos es que la niña acceda a su derecho de educación. Nosotros tenemos el GEM, que es un mecanismo excelente que tiene la provincia, para cuidar a los estudiantes. Entonces, de repente, esa alumna está en nuestro GEM, para que nosotros estemos garantizados que ella tiene escolaridad y que está cuidada, el GEM nos tiene que informar en qué escuela ella está. Y si le otorgaron un banco en otra escuela, nosotros otorgarle el pase. ¿Y no aparece en ninguna escuela? No aparece en ninguna escuela, por lo tanto, dentro del GEM está bajo nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad de las autoridades de la escuela es informar que esta alumna tiene vulnerado su derecho a la educación. La mamá en todo momento nos ha dicho que no va a escolarizar a su hija en lo que queda del año. Entonces, por eso le hemos pedido que nos presente si ha ido a alguna escuela, algún banco adjudicado. Dice que no, que por ahora no la iba a escolarizar. Entonces, que nos pide documentación a nosotros para que podamos otorgarle. Le dijimos que no lo podemos hacer y que necesitamos que nuestra alumna esté en la escuela, que esté escolarizada. No nos da mayor información que eso. Por eso es que tuvimos que activar el protocolo y hacer la denuncia correspondiente. La mamá dice que está con ella bien cuidada y que no tenemos nosotros por qué meternos en saber dónde está la nena. Pero ella nos asegura hasta ayer a última hora que la nena está bien. ¿Cuántos días de inasistencia ha tenido en el colegio? En realidad, hoy lleva 70. A los 28 días nosotros ya tenemos que activar el protocolo. Si bien esta alumna ahora dejó de venir, pero siempre ha tenido una trayectoria muy irregular. Viajan, entonces por eso no la manda, o está siempre enferma. Y bueno, no justifica estas inasistencias. La madre sí ha estado viniendo a reuniones hasta hace un tiempo atrás, antes del receso escolar, pero ya después la madre decidió decir que no la iba a escolaresar. Bueno, vamos a contarte cómo sigue esta historia, porque hubo a media mañana un comunicado de la justicia de Mendoza dando detalles de qué había pasado. Se informó que la menor de 16 años había sido encontrada, se presentó junto a su mamá en la fiscalía correspondiente, se encuentra en buen estado de salud. La progenitora refiere a haber sacado a su hija de la escuela, donde cruzaba, porque quería cambiarla de colegio. Y esto había sido informado la directora de la institución. Eso es lo que dice la madre, no es lo que dicen los directivos. También refiere la mujer no haber tenido conocimiento de la denuncia de paradero de su hija. Y respecto de la causa por la que la menor no se encontraba en el domicilio, declarado en la denuncia, la mamá explicó que el colegio no tenía el domicilio actualizado y que desde hace dos años se encuentran viviendo en otro domicilio. Esto es lo que se puede informar, la investigación sigue adelante, llamó la atención también, recién hablábamos con Marcela Navarro, que esta joven no tenía redes sociales, no tenía forma de comunicarse con sus compañeros, no tenía un WhatsApp, no tenía Instagram, no tenía Facebook. El mail que daba la familia para comunicarse estaba también con algunas dudas. A partir de esto la denuncia desde la escuela, 70 días sin clases, a los 28 ya se inicia el protocolo, y la respuesta de la justicia hoy y también de la mamá, llevando a la menor de edad para que se presente y contactando de que estaba en buenas condiciones de salud.